El interdiario del regidor Mauro Juan Aragón Machorro, el regidor todavía de Hacienda del Ayuntamiento de Cuauhtla, el regidor, bueno, pues lo acusa a su compañero el PRI Fernando Valbuena de causas graves, de omisiones graves en el desempeño de su comisión que no presentó durante seis meses un informe y eso fue motivo o una de las causas justificadas para la reasignación de comisiones. ¿Qué tiene usted que responder al respecto? Pues la verdad para mí es, hoy estoy enterándome de esas causas, de que mi obligación es presentarle a otro regidor mis actividades, sinceramente para mí es desconocida esto hasta ahorita. ¿No hay causas graves? ¿No había causas graves como señala el artículo 24 de la ley orgánica? Yo creo que en este proceso de la reasignación de las comisiones efectivamente lo marca nuestra ley orgánica municipal, pero también lo marca nuestro reglamento interno de la administración pública en su artículo 64. Solamente podrán ser removidas o resignadas las comisiones por causa grave justificada, sería el primero. El más importante creo yo es que el regidor que preside una o varias comisiones presente su renuncia a las mismas y sobre todo, como lo marca nuestro artículo 24, tan referido a la ley orgánica, es que sea a través de mayoría absoluta y que sea pues... Primero, hacer mi renuncia yo como presidente de las comisiones, que sea una falta grave justificada, que sea calificada por mayoría absoluta del cabildo. Se requieren nueve votos para la mayoría absoluta. No ha sucedido ninguno de los tres. La verdad pues es que estamos metidos en un proceso interno y de pura grilla barata, que yo creo que no tendrá sentido. Nosotros o los regidores que en su momento nos opusimos a esta petición de nuestros compañeros, bueno, ya estamos haciendo nuestro trámite legal pues para continuar con nuestra comisión respectiva que nos asignamos desde el día primero de enero. ¿Impugnarán eso ante el TECA? Ya está impugnado, ya se hizo la petición, yo creo que la semana siguiente estará dándose la resolución y pues para que vean nuestros compañeros regidores que no es a capricho como debemos de interpretar la ley o como algunos de los mismos decían que lo que no está permitido en la ley, lo que no está escrito en la ley está permitido. Nosotros somos servidores públicos y juramentamos en nuestra toma de protesta cumplir nuestra concesión política nacional, la del Estado y todas las leyes que de ellas se emanen. Tenemos la ley orgánica, nuestro reglamento, nuestro bando de policía y buen gobierno. Hay que respetarla nada más. ¿Habrá juicio político contra quienes violaron, violentaron la ley? Mira, sinceramente mi muy particular punto de vista es meternos en otro tema. La verdad, nosotros como servidores públicos, o al menos mi caso, no tenemos tiempo para andar en grilla barata, necesitamos trabajar, necesitamos rendir y darle resultados a este bello municipio de Cuautla, que aparentemente en seis meses hemos transitado de manera tranquila, a pesar de que tenemos una deuda financiera de más de 600 millones de pesos. Y repito, como dijera el regidor, los informes los tendrá que presentar el que preside la administración pública. Yo soy integrante de un camino, no soy el presidente municipal. Bien. ¿Qué está detrás de todo esto, regidor? ¿Qué está detrás de todo esto? Más poder para los regidores, más espacios para su gente, más dinero. ¿Qué es lo que está detrás de esto que usted llama grilla barata? Pues sinceramente yo creo que es más posiciones al interior del cabildo. Hay una grilla ahí donde precisamente con su servidor dicen que tengo 30 elementos adscritos a las diferentes áreas del municipio, igual que el regidor Javier Mercado. Como lo hemos dicho con el presidente, bueno, pues si es eso, lo vamos a aplicar nada más, vamos a cortar cabezas a todos los que tengamos exceso de personal, puesto que el municipio no está en condiciones de tener demasiada personal. ¿Por qué? Tenemos muchas deficiencias económicas. Si son 30, ¿cuántos son? Algunos tenemos compromisos de uno, dos, tres personas. Usted en particular, ¿cuántos son? Tengo dos personas ahí en el sistema operador, que bueno, eso es lo único que tengo, ¿verdad? La gente que me apoya, le tengo que estar pagando de mi bolsillo, que es gente que me apoyó en campaña, que ha estado con el partido y es obligación moral y ética seguirlos apoyando. Pero bueno, esto es lo que tenemos regidores. Sinceramente hay algunos regidores que yo creo que tienen más, pero bueno, habrá que investigar bien el número de casos, el número de importes. Y si tenemos que aplicar la famosa austeridad, pues hagámoslo, pero hagámoslo de manera parejita. ¿Usted está de acuerdo que solamente tengan dos colaboradores por regidor, pero parejo? Así es, bueno, no podemos, si somos 13 integrantes del municipio que estamos gobernando, pues bueno, lo ideal sería que todos estuviéramos parejos y evitar las mentiras de que A, B o C tengamos, imagínense que cada regidor haya metido 30 agentes, caray, no está a condición de su municipio. Hoy la columna de Viento y Fuego de Interior de Cuauhtémoc señala que panistas estarían metiendo mano negra dentro de este complot al interior del ayuntamiento y se habla de la exdiputada, de los exdiputados Juana Barrera y Gustavo Lezama. ¿Qué sabe usted de esto, de que sus compañeros están metiendo ruido al cabildo a través de su hijo Giovanni Lezama Barrera? He escuchado esos comentarios, la verdad a mí no me consta, sé que son los papás del regidor Alfredo Giovanni Lezama, sinceramente no me consta, entonces lo que no me consta no puedo decir mentiras. ¿Fue una reacción o ya se venía cocinando esto al anuncio que filtramos nosotros en Interdiario de el posible regreso de Ramón Jaimes a la regiduría? Bueno, pues sinceramente no sé, yo me entere también por tu persona que me están achacando que yo lo estoy motivando, sinceramente no sé de dónde salga ello, pero tengo idea pues, aquí es, repito, aquí hay que hablar con papelito y los chismes, no estamos en condiciones ni de vivir de chismes ni de vivir de rencores, hay que trabajar por el municipio de Cuauhtémoc, que en buena vuelta y le hace. ¿Habla usted con Ramón Jaimes en los últimos 30 días? No, sinceramente desde cuando ocurrió su percance en enero, jamás he vuelto a tener contacto, no sé ni dónde viva, sencillamente se desconectó y a mí en lo personal no me interesa. Por lo que respecta al interior del ayuntamiento, ¿hay lucha intestina también entre perreristas con el presidente municipal? Yo creo que ahorita estamos en una situación muy triste para el municipio de Cuauhtémoc, donde estamos apenas pasando seis meses de gobierno, yo creo que los tiempos electorales están sumamente adelantados en este municipio, estamos a un año y medio realmente en otra jornada electoral, pero estamos súper adelantados, hay grilla de todos contra todos, el límite de tiempo, pero yo creo que no es sano ni bueno para este municipio, tenemos que entender que somos servidores públicos y que tenemos la obligación ética, moral de trabajar para el mismo. ¿Cómo? Con acciones para la ciudadanía, ayudando a los ciudadanos, buscando los apoyos federales y estatales y dejar de esta grilla interna que nada nos lleva como municipio y realmente donde la comisión que presidamos o tengamos, si tenemos la voluntad de trabajar, le vamos a sacar brillo. O sea, podemos tener A, B o C de comisiones y si no trabajamos, de nada sirve que nos asignemos una u otra comisión. Regidor, hablando de estas gestiones de recursos, se habla de que se va a iniciar ya pronto la pavimentación de la avenida de reforma de Pizza Hut al Seguro Social, ¿nos puede usted confirmar esta noticia? Muy posiblemente, en exageradamente diez días estará anunciado el señor presidente, yo creo que será la obra más relevante de este municipio. Segunda etapa de la reforma con concreto hidráulico, pero componiendo la red de drenaje y la red hidráulica. Yo creo que es una obra que va a estar bajo microscopio de todo el mundo, pero que a la larga va a resultar benéfico por más de cerca de treinta o más años en el municipio, desde Pizza Hut, que es un comercial, hasta el puente Carlos Pacheco. Se habla de cuarenta millones de pesos, ¿la inversión de dónde saldrá? Se utilizó hace aproximadamente mes y medio, dos meses, en un cabildo ordinario que se pudiese trabajar esa obra son cuarenta y dos millones de pesos. No tenemos recursos, pero tenemos la posibilidad de pagar un millón y medio de pesos mensual. Entonces se buscaron con varias empresas constructoras con la condición de que tienen que financiar la obra a veintiocho, treinta meses sin cobrar intereses y recibiendo aproximadamente los pagos de millón y medio de pesos para esta obra. Muy bien. Ok. Deseo usted agregar algo más a esta información. Señor, antes de otra cosa, hoy también se da cuenta de que en el swap, sin mediar autorización a la Junta de Gobierno, se incrementaron salarios desde el director y sus directores. ¿Qué va a pasar con esta situación en donde llegan los dos funcionarios con el apoyo del presidente municipal y se despachan con la cuchara grande y hace crisis financiera su administración en los primeros días y no hay para pagar los escleros indiscalizados? Bueno, habrá que reconocer que el sistema operador se recibió con menos cinco millones de pesos en saldo. Hay una Junta de Gobierno que es la única autorizada para los incrementos de salario de todos los funcionarios y servidores públicos del swap. Yo tengo entendido que en días próximos se iba a efectuar una Junta de Gobierno para revisar y aprobar o rechazar si es que ya se dio esa situación. Pero en este proceso, con esta problemática de la reasignación de comisiones, yo creo que va a estar en stand-by hasta que el tribunal dicte su sentencia y habrá que retomar rápidamente esto. Efectivamente, el sistema operador está pasando una crisis. Esta quincena no se les pagó a los empleados. Tuvieron manifestación los dos sindicatos el día de antier y bueno, ya se les ha cubierto. La verdad está viviendo una situación especial en el swap, hay con cinco millones en rojo. Pero imagínense, con cinco millones en rojo están sufriendo y el municipio tiene más de 600 millones de pesos de deuda. Muy bien. Este es el regidor de Hacienda, todavía regidor de Hacienda, Maur Juan Alagón Machorro. Gracias. Buenas tardes.